Gia, Neftali, Jairo Style, Chico Records, G, Capitán de la Nave Yo me di cuenta que le gusta algo a usted Cuando está guayando, cuando está peleando Me ha provocado el rey de usted, no puedes esconder Que le gusta quemar ropa, ella se olvida de su ética Bailando se vuelve loca, no se controla Bailando se pone bien inquietante, se pone freaky Que le gusta quemar ropa, ropa Cuando ella lo vaya freaky, freaky, freaky Cérdame la boca, baby, yo te voy a secuestrar A quemar ropa, ella me toca, movimiento de su boca Quemar ropa, ella me arropa, con su piel ya se acomoda Y como desenfoca, ella busca El luna llena, ella es mi loba Atómicas, atómicas, se mueve con armónica Sentada en la barra, movimiento a lo tropical Ella es la que se luce cuando anda con la Gucci Cuchi, cuchi de Versace, en la disco, ella es la movie Sentada, ella la ve, ve, pintura color miel Cuando pasa por mi lado, ella me hace lo que es el cel No sé ni lo que veo, lo que veo, no lo entiendo Chiquita, estrambótica, carica, tú eres movimiento Quiere más quemar ropa, ella se olvida de su ética Y bailando y se vuelve loca, no se controla Perreando se pone bien inquietante, no se pone freaky Que le gusta quemar ropa, ropa Cuando ella lo vaya freaky, freaky, freaky Serán de la boca, baby yo te voy a secuestrar Pa' tener un encuentro Ella perrea como haciendo el sex De una forma indomable y me ha dejado hambriento Si me la robo me voy a jubiar Ella quiere que duro yo le dé Que duro yo le dé Reventando todo el sistema de luces en escena Quemándome la ropa, guayándome la tela Ella me vuelve loco y me patina el coco Me ahoga en su sudor y como bobo y como el coco Boom, como bomba, como bomba me le dona En la disco ella es la víbora y eso tiene lógica Me perea secuestrao, todavía no me ha virao No sé dónde yo estoy, me tiene acorralao Su aroma de cartier, donde estoy nadie me ve Me tiene amarrao de cintura hasta los pies Dime qué puedo hacer, si de frente o al revés Está el perro hasta la una, hasta la dos, hasta la tres Ella quiere que duro que más ropa Ella se olvida de su ética Y bailando se vuelve loca No se controla Pejeando se pone bien inquieta Y se pone free Ella me gusta que más ropa Ropa cuando ella lo guaya Freaky, freaky, freaky Se la enve la boca Baby yo te voy a secuestrar Pa' tener un encuentro Yo me di cuenta que le gusta a usted Cuando está guayando Cuando está peleando Me ha provocado hambre de usted No puedes esconder Néstale, la máquina lírica Ella perrea como haciendo el sex Nos apuntamos otro palo Ella perrea como haciendo el sex Cuando esa nena perrea Parece un terremoto Ella perrea como haciendo el sex La máquina lírica Jairo Style Invito a record Ella perrea como haciendo el sex Ella perrea como haciendo el sex Ella perrea como haciendo el sex Ella perrea como haciendo el sex